Buenas tardes, ¿cómo va? Bienvenidos al micro de Jardinería. Hoy vamos a corrernos un poquito de eje y vamos a hablar de los peces, que también son una muy buena opción para tener en nuestro jardín, para tener nuestro estanque. Y hoy vamos a hablar un poquito acá de lo que son los peces como mascota, para tener en casa y bueno, de las variedades. Le queremos mandar un saludo a una señora que nos mira siempre, a Marcela. Así que bueno, es nuestro primer fiel, como sería, televidente. Bueno, así que hablando un poquito ya de los peces, hay dos grandes variedades para todo lo que sería peces de mascota, que son por un lado los marinos, que aquí no tenemos y en la zona es muy difícil de encontrar algún acuario, alguna persona que críe, y tenemos los de agua fría. Los marinos es muy costoso y para iniciarse en marino tenemos que estar hablando de una pecera de 200 litros, más otra de pecera de 200 litros también conectada para generar todo el ecosistema. Por eso nosotros comúnmente tenemos los de agua fría, que les llamamos, los de agua dulce, que se dividen en dos grupos. Los tropicales que tenemos acá arriba, que son la mayoría originarios de Brasil, que están a una temperatura ambiente todo el año de 24, 26 grados para arriba. En esta época están con su calefacción, son unos aparatitos que se llaman calefactores, que son automáticos, prenden cuando la temperatura baja de 24, así ellos tienen su ambiente tropical. Y después tenemos los tradicionales de agua fría, que ellos pueden, si tenemos un estanque afuera en casa y con estos fríos se congela el agua arriba, los peces no se van a morir. Son bien rústicos y aguantan mucha variación de temperatura. Están más aletardados ahora en invierno por el agua fría, así que se mueven menos, pero siempre están en actividad. Entre los de agua fría tenemos los que se llaman aguas frías golfis o caracios, que están diseñados, los de agua fría la mayoría son diseñados o fueron genéticamente modificados por el hombre para los que son golfis y caracios, que la belleza sea para apreciarla en una pecera, o sea de frente. Todo el cuerpo está diseñado para verlo de frente. Y después yo me voy a correr un poquito, por acá tenemos las carpas koi, que son las tradicionales de estanque, que crecen bien grandotas, que fueron diseñadas para que la gente las vea de arriba. Toda la mayor cantidad de color y belleza se encuentra en el lomo del pez. Entonces está diseñado para un estanque poner carpas koi, y para una pecera un caracios, un golfis. Dentro de los golfis tenemos los naranjas, tenemos los negros con los ojos telescópicos, así que hay buena variedad de peces de agua fría y dulce. Y los tropicales también, hay mucha variedad. Y lo lindo de los tropicales es que se reproducen mucho en una pecera, en una casa sin demasiados requerimientos. Dentro de los tropicales también se crían todos en acuarios. Acá todos estos peces vienen de Santa Fe, de un acuario de Santa Fe, de un criadero, digamos. Pero bueno, a la Argentina se trae mucho también de China. Viene mucho de, no me sale ahora que otro país, pero ahí cerquita de China donde hay criaderos extremadamente grandes y que vienen de allá en avión, en bolsas, y vienen aletardados, tipo dormidos, así, para que puedan aguantar bien el viaje de tantas horas que son. Pero llegan bien, digamos, el pez se adapta y no hay problema de que el pez venga del otro lado del mundo viajando, llega bien. Bueno, con respecto a los cuidados y lo que uno necesita como para decir quiero armar una pecera. Antes como que uno decía una pecera ya se horrorizaba porque era mucho trabajo. Pero bueno, ahora por ahí buscándole la vuelta y usando los elementos necesarios no es tanto el trabajo o el requerimiento. La pecera, lo ideal es que sea una pecera lo más grande posible para arrancar a criar, cosa de que no tengamos problema de contaminación en el agua. Puede ser porque cayó un poquito de flío, de algo que haya en el ambiente. Entonces, a menor cantidad de agua, más fácil podemos envenenar nuestro pez. Por eso siempre se trata de llevar la pecera lo más grande posible o no completarla demasiado de peces, hasta que uno esté canchero ya en los cuidados. Bueno, lo fundamental en el armado que está escondido abajo de la piedrita son estas placas que se llaman placas biológicas que van conectados a este tubicho que es un pico y la manguera que sale afuera de la pecera hasta lo que es el aireador de la pecera. Esto que nos hace, el aire que ingresa a la pecera empuja agua y obliga a toda el agua de la pecera a pasar por la piedra y salir limpia por acá. Acá abajo, a los 30 días más o menos de armada la pecera porque tenemos oxígeno, espacio y oxígeno se forman bacterias benignas que comen todo el desecho de los peces tanto el desecho de los peces como la comida que sobra. Entonces nosotros lo que tenemos acá es un filtro biológico que hace las veces del fondo del río o de un arroyo. Nosotros sin esto lo que tenemos es un problema porque el pez está todo el tiempo respirando y viviendo adentro de su propia suciedad o la suciedad que se genera. Con esto lo que hacemos, las bacterias transforman todos esos desechos los generan fertilizantes y así se alimentan todo lo que son las plantas naturales. Se arma un ciclo, entonces el pez se encuentra sano y vive más tiempo, tiene mejor color y esto nos ayuda a no tener que desarmar toda la pecera porque cada vez que nosotros desarmemos la pecera entera tenemos que esperar nuevamente un mes para empezar a tener el ciclo y los peces quedan susceptibles a cualquier problema. Entonces, con esta plaquita abajo de la piedra o esto mismo viene eléctrico también son filtros más grandes eléctricos y que en la esponja que trae el filtro se reproduce esa bacteria que es la bacteria benéfica. A la vez que nosotros armamos el circuito nuestro cuidado va a ser durante el primer mes que estamos sin la protección de las bacterias toda la semana sacarle un 30% de agua y agregarle un 30% nuevo para descomprimir lo que sería el agua, la suciedad del agua. Siempre que uno agregue agua tiene que tocar que sea más o menos la misma temperatura y hay que poner acá en la ciudad o en lugares que tenga cloro un producto que es anticloro que es instantáneo, digamos, se echa una gotita y ya el agua está protegida. Después que pasamos el primer mes es cada 15 días, 20, se hace un cambio de agua viene un aparatito también que se llama limpiafondo que uno lo coloca acá para lavar la piedra y sacar el agua, la piedra con toda la suciedad del filtrado. Y bueno, después la alimentación son dos veces al día aproximadamente que se le da es muy poquito, eso es lo más importante porque los peces si no, ellos comen todo el tiempo y al no tener fin terminan nadando mal y si uno no puede darse cuenta se dan vuelta boca arriba y se nos mueren flotando que son los dos problemas que tienen los peces que son fáciles de solucionar. Uno que viene la gente y me dice mi pez está boca arriba que es porque le dio mucho de comer y hay veces que se soluciona y hay veces que no porque se daña la vejiga natatoria de tanta comida que ingresa en el cuerpo del pez. Y después el otro problema que por ahí nos comenta la gente o que es más común es que el pez se queda quietito y no se quiere mover. Eso quiere decir que el agua donde está el pez está contaminada porque no se hizo el cambio porque entró algún producto entonces ahí en ese momento lo que tenemos que hacer nosotros es hacer cambios parciales. 40-50% de agua sacar agregar a los 2-3 días de vuelta tampoco podemos en un momento así que el pez está mal cambiar toda el agua. Eso no es bueno. Entonces siempre se usa el cambio parcial de agua y ante cualquier síntoma que uno vea raro se hace primero el cambio parcial y después hay medicamentos y se llegan a enfermar pero se usa lo que tenemos en casa siempre sal para curar las heridas algún otro que otro producto por si llega a aparecer algún hongo pero todas esas cositas aparecen si la pecera queda abandonada sin que nadie la cuide o le den mucho comer porque la comida sobra y genera hongos enseguida. Entonces siempre de hambre no se va a morir. El pez resiste más de 10 días sin comer pero si le das mucho de comer en 2 días se lo puede llegar a matar al pez. Así que sería eso más o menos los cuidados por si